...en los afectos locales del hombre financiero. ¡Antonio! ¿Dónde pongo el listón? Ponlo ahí, encima del andamio. Ahora que estamos los cuatro, vamos a empezar a currar. Pero espérate, ¿qué va a pasar? Mi coleguita es el pan para... ¡Miguel, enciende la televisión! ¡Guillón, la televisión tiene huella! ¡Carajote, quita el vaso que está allá arriba! ¡Hombre! ¿Qué de canales tenemos? Tenemos la 1, tuve 2, canal 2, antena 3, no cambié, no cambié, y el vía digital. ¡Déjate de vía digital! ¡Que la única vía que teníamos, nos la han mandado a Soterra! ¿Sabe cómo se llama la monja del convento de Segunda Aguada? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Solterra! Pues que salga mi amigo el pan para... ¡Hombre! 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 ¿Qué? ¿Tú tenías ese? No, yo tenía los cuarenta, con la cero, pero la cero no. ¡Cómo añoro el sonido de la sinfonía que nos proporcionaba el ruido del chacachá del tren al pasar por esos raíles! ¿Y yo a este qué le pasa? Este que vivía en los pisos bajos del trillito. Pues déjate de que sondeo, que yo tengo un gran problema. ¿Qué le pasa, chaval? Que ya no puedo ir a la vía a cagar. Pues que salga mi amigo el pan pará. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Este tío, este tío me saca de quicio! ¡Bartoló! ¡Ele, ole, ole, ole! ¡Se pasa algo! Es que usted tiene que confesar una cosa. Soy mariquita. Pero si eso no es malo. Pero es que en mi casa mi padre es mariquita, mi primo es mariquita, mi tío es mariquita, mi abuelo es mariquita, y mi cuñado también es mariquita. Y no hay nadie que déjute a las mujeres, sí, a mi madre, a mi tía, a mi abuela y a mi cuñado. Pero si eso no es malo, Bartoló, estarás bien. Sí, ya estoy bien, pero esta mañana me encontraba tan mal que decidí matarme tomando mi aspirina. ¿Y qué pasó? Que cuando fui a tomarme la segunda ya me encontraba mejor. Antonio, ya estoy harto de trabajar, porque siempre dudéis por el martillo, los cepillos, los ratrillos y los ladrillos. Pues dejarse de tonterías, que ya es la hora del bocadillo. Ahora que estamos en la hora del bocadillo, vamos a hacer una preguntita, como en el 50 por 15, para conocer no mejor. Bueno, pues empiezo yo. Antonio, ¿tú sabes qué es el eco? El eco es el único que tiene cojones de contestarle a mi mujer. Bartoló, ¿te le hace yo una preguntita a ti? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál dicen los patos? Si en el bolsillo de tu pantalón tiene dos mil pesetas, y en el otro tiene tres mil pesetas, ¿qué es lo que tiene? Pues yo creo que el pantalón es de otro. Y yo, a mí no va a serme la pregunta, que me sacáis los colores. Bueno, ya ha terminado el descanso, vamos a empezar a curlar. Pues a buena hora, a terminar el descanso. Pero si llevamos descansando desde la primera semifinal, pues que salga mi amigo el pan parar. ¡Corre! 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 ¡Que lo lea! ¡Que lo lea! ¡Que lo lea! ¡Que lo lea! Bueno, lo viales. Dice dos puntos. La descodificación del genoma humano, la función nuclear, la manotecnología, la cirugía robotizada, el ciberespacio, nuestra música, la red. Lo veníamos diciendo desde hace tiempo. Hoy por hoy estamos condenados. Antes nos tomaban por locos y ahora nuestra música y nuestra imagen están en todos los sitios. Teníamos razón. ¡Se acabó! ¡Ven con nosotros a enterrar el pasado! ¿Y quién lo ha mandado? ¡A eso hubiera el de los condenados! Antonio, ¿te ha pasado? ¡Que va! ¡He dicho la verdad! Y a quien no le guste, lo siento, señores. ¡Asíñe el carnaval! ¡Maestro! ¿Cómo ponemos los ladrillos? ¡Marchando un saco de cemento! ¡Pues ahora vi yo! ¡Marchando un saco de arena! ¡Maestro! ¿Y yo qué es lo que hago? ¡Tú te enrollas con la hormigonera, berenjena! ¡Antonio! Hay que ver que no vemos nada, y nos van a despedir, y si no nos despiden, nos vemos en la final. Pues que salga, le amerito el campaná. ¡Ole, ole, 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 ole! Pero lo que está claro, que este cuarto, desde el principio de la parodia, ha dejado el listón muy alto. Y nos vamos a despedir con esta canción. Adiós, adiós, adiós. Adiós, pongo por testigo, adiós, pongo por testigo, que no trabajo más de peor. Y nos vamos a despedir con esta canción. Adiós, adiós, adiós. Adiós, pongo por testigo, adiós, pongo por testigo, que no trabajo más de peor. ¡Sí, pum! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo fui al hospital para recoger unos resultados Porque a mí el doctor no me ha sometido a alguna prueba el año pasado Y nada más llegaron y ya qué sorpresa me iba a llevar Fiebre Cataluña en mi enfermedad Yo me quedé flipado y de esta manera iba a contestar No, doctor, eso es imposible Si yo Cataluña nunca lo he pisado Y él me contestó como sonriendo Yo ni la canaria y mira usted plata lo que tengo Y a ti harto de arena, cemento y ladrillo Te traigo tres tribillos Y con vuestro permiso me voy a sentar Porque es la hora del bocadillo No me puedo aguantar Es que yo no trago a los Eletabí Me pongo a parir Cuando lo está viendo en la salita mi prima Juani Yo no puedo más Tengo que coer y irme del salón No aguanto a la lala, ni al bici, ni al po Y es que tiene guasa, el dinky, winky, que malicón Puede ser que sea cosa mía Fía donde llega mi psicología Por tal de no ver a los Eletabí Yo cambio el canal y pongo a la fea del canal Cádiz Y a ti harto de arena, cemento y ladrillo Te traigo tres tribillos Y con vuestro permiso me voy a sentar Porque es la hora del bocadillo ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Shibirin, 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 el jo albañi de que se encuentra aquí. Con el mono, el casco, ya vamos a currar. Tu coge ladrillo y tu la mezcla, fa aquí la piocha y te va a enterar. Casi todos los días, aquí en esta empresa, este oficial siempre llega tarde por su parienta. Y es que no lo dispierta, a la nueva trabaja, y después falta o tarda una eternidad. Cuando llega el maestro, se pone a cavilar, pensando en el trabajo una alta. La otra tarde vi llover, y no estabas tú, y no estabas tú. La otra tarde vi llover, y no estabas tú, y no estabas tú. La otra tarde vi llover, y no estabas tú, y no estabas tú. Pero como vi ahí, con la que estaba cayendo. Tengo un dolor, tengo un dolor, tengo un dolor que me entra en la barriga cuando como una tortilla y le mezclo a moño. Tengo un dolor y quemarme encuentro. Me voy a casa y ahora vengo. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, que toma, te toma, ta. ¡Ay! Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, que toma, que toma, ta. ¡Ay! 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 Me he doblado al tobillo, me he doblado al tobillo, por los muertos del nazismo. ¿Pero usted de dónde va? ¿Que me vaya de acirao? ¿Quién va a terminar por ocurrir? Pues que lo terminen los del curato. Y yo, si los del jurado no saben cantar, lo único que saben es descalificar. ¿Qué descalifica ni descalifica? Si a un lado hay que ponerlo en un pedestal. Y yo, que es guay, ya estamos en la final. Mi carro me lo robaron anoche en una ola, mientras yo estaba cenando en casa, mi tía Antonia. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Con un leo que esté, el carro es mío. Me he enterado que José Carrillo. Ahora mismo voy yo, bárbaratillo. Seguro que lo está vendiendo un niño. Hay que ver la que estamos pasando. Llevamos en el paro quince años. A ver quién se acuerda de nosotros, Dios mío. A ver quién se acuerda de ti, porque yo soy fío. Hijo tú, que a ti desearon de descurrerlo. Y por último, desearon por sordo la silleta. ¿Es verdad, Bartolo? ¿Eh? ¿Qué es verdad, Bartolo? ¿Eh? ¿No ves que es sordo? Pues el que más trabaja soy yo, y el que más mando. ¿Te quieres ya? ¿Y tú trabaja menos que los Reyes Magos? ¿Y qué? Yo hoy he comprado una primitiva. A ver si me toca. Bartolo, por la radio, pa' escuchar a la primitiva. Los números premiados son el 10, el 18, el 29, el 6, el 53, el 69. ¿Y Número? ¿Sí? ¿Sí? Complementario, el 1. ¿Sí? Reintegro, el 7. ¿Sí? 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 Dijo, que me ha tocado. Ya no trabajo más. Me voy a ir a Nueva York. ¿Qué suerte tienes, cojones? A mí no me toca ni el despertador. ¿Cómo te va a tocar? Si tú tienes un café, se ve que tu madre te parió. Te vi en la carretera con tu ciclomotor, haciendo el caballito que flipaba un montón. De caíste al suelo, vaya que polvorón, y de acero, diente incrustado en el escalón. En el escalón. No paro de alicata, me duele la mano un aratá. Nosotros ya vamos terminando la obra de este escenario. Por eso yo quiero cobrar y hablar con el dueñón. Por si acaso le ha gustado, la obra que le hemos dado, se ha terminado de currar. Nos vamos de alta una vez más, recogemos la herramienta. ¿Por qué no tenemos que marchar? ¿Por qué no tenemos que marchar? Los arbañiles ya se van a comer en la plaza, en la calle, en la carpa, en los carruses de coro y en esa gran caballana. Tirando esos papelillos, divirtiendo a esos chiquillos, cantándole un poquito, pasando por nuestra ciudad, disfrutando de este carnaval, disfrutando de este carnaval. Los arbañiles ya se están despidiendo, le cantaremos en otro momento, pa' despedirnos de todos ustedes, le tocaré, le tocaré, eche tu y yo. ¡Visto! ¡Visto! ¡Visto!